Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos al Grupo Bolsa Mexicana de Valores y obviamente pues agradecerles como siempre que nos acompañen a este tipo de actividades que tienen que ver con aportar a la parte de la educación financiera. Creo que se ha vuelto una costumbre y me parece algo muy significativo, pues la parte de los Jueves de Bolsa que sin duda pues traen algo nuevo a descubrir y en el cual es una invitación para que puedan profundizar un poco más en temas financieros. Dentro de los cuales creo que el Grupo Bolsa pues ha tratado de poner a su disposición toda una cantidad de canales, conceptos, técnicas que en el momento en que ustedes los deseen estará a su disposición. También un agradecimiento a todos los que desde en algún punto fuera del edificio de reforma nos están acompañando, agradecerles también pues su asistencia. Y bueno, pues creo que a lo que compete el día de hoy, escuchar pues a una persona muy muy relevante independientemente de su juventud, pero de lo mucho que ha hecho en el ámbito de las finanzas, pues creo que siempre es algo sumamente atractivo. Por lo cual me voy a permitir presentar a nuestra ponente el día de hoy, en la cual tengo el gusto y el orgullo de decir que la conozco desde hace tiempo y es una gran amiga mía. Muchas gracias, Sofía. Pero sin duda, pues la parte técnica, pues es algo que lo van a notar a lo largo de los próximos minutos. Sofía Macías es autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista, finanzas personales para hippies, yuppies y bohemios. Sofía es autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista y publicaciones como El Pequeño Cerdo Capitalista, Inversiones, Agenda de Retos Financieros de Pequeño Cerdo Capitalista. Entre todas sus publicaciones han superado los más de 660 mil ejemplares vendidos. Es licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y graduada en honores de la maestría en Administración de Negocios en la Escuela Superior de Comercio de Renés en Francia. Además, es consultora en Educación Financiera y Finanzas Personales. Ejerce el periodismo financiero desde el año 2006 y ha trabajado en medios como El Economista y Entrepreneur. Ha sido colaboradora y columnista de las revistas Expansión, GQ, Running Stone, El Periódico Español del País, y actualmente participa en diversos medios mexicanos como la revista Chilango, Emprendedor.com, programas de radio y televisión. Creo que bastará con que googleen Sofía Macías y podrán ver una parte de su trabajo. Por lo cual, pues, les pido un aplauso para recibir a nuestra ponente Leade. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Pues qué emocionante estar en este Jueves de Bolsa, de verdad, Gerardo Aparicio y el Grupo Bolsa. Muchísimas gracias por invitarme y por abrirme las puertas, porque siempre me siento muy bienvenida aquí. Hace un rato que no me paraba en este escenario. Y hoy, este Jueves de Bolsa, yo platicando con Gerardo, le decía, va a ser un poco diferente, porque obviamente todos los Jueves de Bolsa pueden aprender cosas increíbles sobre inversiones, sobre diferentes instrumentos, sobre técnica, pero yo me quiero regresar un pasito y hoy vamos a hablar de cómo preparar tus finanzas para invertir e incluso a quienes ya están invirtiendo, qué le podrían ahí como apretar los tornillitos para que eso también les ayude a tener mejores rendimientos. Entonces, bueno, nada más como pequeña advertencia, el equipo Pequeño Cerdo Capitalista les preparó una serie de recursos en este QR que van a tener acá. Pueden descargar dos herramientas que les preparamos para hoy y las pueden utilizar después, pero entonces si lo quieren escanear en el momento que ustedes quieran, en la presentación también va a estar por ahí disponible, pero si lo quieren tener, eso les va a ayudar a poder llegar al objetivo de la presentación de hoy, y que es realmente darle ese twist a nuestras finanzas para que nos ayude a ser mejores inversionistas. Y bueno, a todo esto, ¿por qué yo les doy la lata todo el tiempo con que se pongan a invertir y se pongan a invertir? Esto tiene que ver más con una historia personal. Quienes ya leían el libro, pues bueno, ni modo, la van a tener que escuchar de nuevo, pero para quienes no, mi entrada al mundo de las inversiones tuvo que ver con una meta que pues era bastante más cara que lo que yo me podía permitir con lo que recibía de mis domingos o mi mesada. Y es que de repente yo en la universidad llegué muy campante con mis papás a decirles, me voy a ir 30 días a Europa con mis amigas, de mochilazo. Y pues, ¿qué hicieron mis papás? ¿Qué es lo que haría cualquier persona coherente cuando ya eres mayor de edad y no te pueden decir que no te dan permiso? ¿No me dieron? Dicieron. Evidentemente. Me dijeron, ah, pues muy bien, ¿y con qué te lo piensas pagar? Y entonces dije, bueno, me busqué una chamba, empecé a trabajar como mis de inglés, así con mi batita hasta los tobillos en primaria, llamaba a mis niños y era lo máximo. Y estuve ahorrando durante dos años para irme a ese viaje. Pero todo fue felicidad, me la pasé increíble. Sí, nos perdimos, imagínense hace cuánto tiempo fue que no existía Google Maps y que teníamos una cosa que se llama Let's Go Europe, que era una guía así gigante. Entonces, siempre terminábamos del lado opuesto de la ciudad porque no sabíamos leer mapas. Pero fue un viaje muy divertido. Hasta que regresé y me di cuenta que si ese dinero, en lugar de tenerlo en mi cuenta bancaria, que es lo que hice en ese momento, en la que me pagaban mi nómina y lo tenía, si lo hubiera invertido en CETES, nada más con haberlo dejado invertido en algo tan sencillo como un instrumento de bajo riesgo, me hubiera ido con 300 euros más que cuando eres estudiambre y andas de mochilazo, es una fortuna. O sea, te puedes quedar tres o cuatro días más de viaje. A lo mejor puedes escoger entre un hostal que en lugar de dos cucarachas tenga dos estrellas. Y en lugar de comer tanto McMugres, pues de vez en cuando puedes comer un poquito de cosas más saludables, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que todas las personas, en el instante en el que empiezan a ahorrar para algo, si ya se tomaron esa molestia de ahorrar, también se tendrían que tomar la molestia completa y empezar a invertir. Entonces, esa es la razón personal por la que a todo el mundo le estoy friegue, friegue, friegue con que no sean las bellas durmientes del banco y que desde el momento uno se pongan a invertir. Pero, ¿qué es lo que yo me he encontrado? Que en el mundo existen dos posturas y de pronto son un poquito extremas, ¿no? Están las personas que no invierten porque piensan, ¡Uy, no! Invertiré cuando tenga mucho dinero. Y esto justo acababa yo de preguntar en Instagram, ¿por qué todavía no te has animado a invertir o qué sientes que te falta? Y una, o ¿qué preguntas tienes sobre inversión? Y una chica justo me dijo, ¿cuándo es el momento para invertir? ¿Cuándo sé que estoy lista? Pues cuando ya estás ahorrando, ¿no? Porque desde montos muy pequeñitos, que pueden ser 100 pesos o incluso 50 pesos, ya puedes invertir. Entonces, esa parte creo que tendríamos que desterrar esta idea de que tengo que esperarme para invertir. Lo tengo que hacer desde el momento en el que estoy empezando a ahorrar para mis metas. Pero también está el otro polo que es así, se ha puesto muy de moda entre algunos gurús de negocios o pseudo gurús de negocios, de no, 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 tú nada más generas más ingresos, tú nada más inviertes y ya lo demás es eso de ahorrar, de hacer presupuestos, pues no importa, no tiene ningún sentido. Pero la verdad es que invertir te ayuda a tener mejores finanzas, porque así como a mí me di cuenta que podía llegar mucho más fácil a mis metas y tener que ahorrar menos cantidad o que mis ahorros alcanzaran para mucho más, pues eso te ayuda a acelerar tus resultados. Pero así como el invertir te va a ayudar a tener mejores finanzas, también cuidar tus finanzas o tener finanzas sanas, te puede ayudar a alcanzar un mejor nivel como inversionista, a tomar mejores decisiones, a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, tienes todo tu dinero invertido y no tienes, por ejemplo, fondo de emergencias, si de pronto escuchas que hay una crisis en los mercados, vas a estar bien tranqui tomándote una piña colada, un tecito, ¿sí? No, lo más seguro es que vayas a tomar decisiones súper arrebatadas y te preocupes y saques todo y vamos a morir. Y la verdad es que si tú empiezas a tener estos elementos de tus finanzas, pues puedes tomar tus decisiones de una forma mucho más tranquila. También al mismo tiempo puedes tomar mucho más riesgo. Si tienes un desastre, tienes un montón de deudas, ¿te vas a meter a invertir en cosas que suben y bajan como las acciones o que suben y bajan mucho más como las criptomonedas? Pues si lo haces, él es medio suicida, ¿no? Entonces, para tener mejor, ese chance de decir, oye, voy a invertir en cosas un poco más riesgosas que a la larga me pueden dar también mayores ganancias o voy a invertir a más largo plazo, necesitas tener buenas finanzas. También puedes dejar que tu dinero trabaje, porque cuando la gente tiene malas finanzas, normalmente lo que piensa es, voy a invertir para ya gastarme ese dinero dentro de tres meses, seis meses, o casi, casi quiero vivir de mis inversiones al primer minuto. Y después dicen, oye, pero es que ¿cómo logro el interés compuesto? Pues deja quieto el dinero y que trabaje y que se vuelva a reinvertir y que lo que invertiste al principio más lo que ganaste se sigue invirtiendo y así va a crecer. No es como que lo metes así como, no sé, fondo interés compuesto. Eso no existe. El momento, el componente más importante de realmente generar con las inversiones es el tema del tiempo. Así que para que tú lo puedas dejar trabajando y no lo tengas que sacar de inmediato, tienes que tener buenas finanzas. También, como decíamos al principio, si de pronto tienes absolutamente todo tu dinero invertido y nunca te molestaste en hacer estos cajoncitos de esto es más para el corto plazo, esto es para mi fondo de emergencias, etcétera. Si de repente tienes una caída o de repente tienes una emergencia y justo coincidió que fue el día que anunciaron la quiebra de Lehman Brothers y el índice de la bolsa se cayó a la mitad, pues también tú vas a sacar ese dinero a la mitad. Entonces, es muy importante por eso tener muy bien organizadas tus finanzas. Y, por último, es menos probable que tomes malas decisiones o que caigas en estafas. Cuando tenemos malas finanzas, normalmente, ¿cómo nos sentimos? Frustrados, enojados, desesperados. Si nos dicen que mañana nos duplica nuestro dinero, le queremos creer a quien sea. Entonces, es mucho más probable que si tienes malas finanzas personales, tomes malas decisiones de inversión o caigas en estafas. Así que, hasta aquí el tema de por qué los quiero convencer de las finanzas personales. ¿Cuáles son las principales cosas o los principales cocos financieros que yo he visto que la gente tiene al invertir? El primero tiene que ver, ay, es que no tengo metas. Esto, yo le insisto mucho a la gente de que si quiere arreglar sus finanzas y si quiere tener buenas estrategias de inversión, necesita tener metas. Y ahorita les voy a platicar exactamente por qué. Pero si tú no sabes para qué quieres el dinero, es muy difícil que te organizes con tus finanzas y también es muy difícil que sepas en qué vas a invertir. Porque entonces vas a ir por la vida con cuál es la mejor inversión. Pues sí, pero no sabes si para lo que tú quieres es realmente una buena decisión. El segundo tema, pues obviamente tiene que ver con no tengo ahorros. Este me lo pusieron en redes. Tengo muchos gastos hormiga y no sé en qué se me va el dinero. Y pues si no tengo ahorros, pues qué voy a invertir, ¿verdad? Está complicado. También tengo deudas. Y aunque vamos a hablar de esta parte de cómo la deberíamos de gestionar, pues sí, si nosotros no saneamos nuestras finanzas, no nos organizamos en esta parte, va a ser muy difícil dar el siguiente paso. Hay muchas personas que también me dicen, Ay, Sofía, es que yo quiero invertir, pero híjole, si meto el dinero y luego tengo una emergencia, ¿qué voy a hacer? Eso también se puede gestionar con buenas finanzas. Y por último, no entiendo nada de inversiones. Por eso no invierto. ¿Con cuál se identifican ustedes? A ver, ¿quién se identifica con el que todavía no tiene muy claras sus metas? Por acá tenemos dos sinceros. Todos los demás están mintiendo, pero bueno, no importa. ¿Quién todavía no está tan trucho o trucha con el tema del ahorro? Ok, por acá tenemos que ahorrar. ¿Quién tiene deudas y por eso no ha invertido? Ok, no se preocupen, no están solos, es la mitad de México. ¿A quién le preocupa tener una emergencia y por eso no se pone a invertir? Ok, acá tenemos unos cuantos. Y quién le sufre un poco todavía los términos o no sabe qué opciones tiene, etcétera, ¿no? Ok, no se preocupen que para todos va a haber soluciones. Bueno, empecemos con el tema de por qué es un gran conflicto para tus finanzas, pero también para tus inversiones, el no tener metas. Es muy chistoso, pero hay muchas personas que se acercan y me dicen, oye, Sofía, ¿cómo le puedo hacer para controlar las compras compulsivas? Es que ya hice de todo. Ahí alguien hizo cara de que le eché su pedrada. Ahí atrás. Es que todo se me antoja, todo lo quiero hacer. He intentado no sé cuántos métodos y me cuesta mucho trabajo. Y mi primera pregunta siempre es, oye, ¿tienes tus metas definidas? ¿Mis qué? Y esto sí tiene una lógica muy directa. Si tú no tienes un objetivo para el cual guardar el dinero, pues, ¿para qué carambas te vas a limitar? Cualquier cosa que se te pase por enfrente es buena para destinarle tu dinero si tú no estás ahorrando o para un viaje o para una maestría o para el enganche de tu casa o para las vacaciones o por acá tenemos algunos Swifties para el concierto de Taylor Swift, lo que sea. O sea, si tú no tienes un objetivo claro, la verdad es que cualquier cosa se va a llevar tu dinero. Así que, por este lado, si tú quieres arreglar tus finanzas, va a ser muy importante que tengas metas, pero ahorita les voy a contar por qué también son importantes para el tema de inversiones. Para que no vean que esto es nada más así como, ok, Sofía no está echando el choro. Acá los alumnos de la primera fila me podrán decir que esta persona es real, ¿o no? Bueno, ella es Lisette Broad y no es que le guste disfrazarse, sino que es muy viajera. Entonces, Lisette cuando entró, cuando empezó a trabajar en sus finanzas, conmigo, la verdad es que lo hizo porque tenía muchas deudas de tarjeta, porque de pronto se le iba mucho en comprita, regalitos para otras personas, Uber era como el 50% dueño de sus quincenas, era su socio mayoritario prácticamente. Y esto tenía que ver con que no tenía metas. Entonces, en algún momento dijo, oye, pues, ¿qué tal que me pongo un viaje? Y su primer viaje fue a un destino nacional. Y cuando cumplió esa primera meta, dijo, ay, pues sí está padre ahorrar y que eso nos sirva para algo y no que se lo queden todo mis gastos hormiga y que se lo queden todo, pues, luego compras que terminan arrumbadas y que usé dos veces porque las vi en Instagram, un tutorial que me pareció divertido, pero luego ya no. Y entonces fue cuando empezó a ahorrar. Entonces, su primera meta fue justamente que quería ir a Estambul y luego le invitaron a una boda en la India y entonces acabó yendo también a la India y ya le gustó. Pero ella tenía una meta que la veía muy imposible. En algún momento su mamá compró un departamento y le dijo, bueno, si tú me vas pagando este departamento, en algún momento te lo puedes quedar. Y su plan era, pues, rentarlo, ya sea a corto o a largo plazo. Pero ella lo veía súper, súper, súper lejos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Decidió partir esa meta grande en una cosa que todos los que quieran comprar casas se las recomendamos mucho en Pequeño Cerdo Capitalista que la hagan y es que hizo el reto de su primer metro cuadrado. O sea, no obsesionarse con ahorrar para todo el enganche de su casa o para toda la casa, sino simplemente la propiedad con el número de metros cuadrados que tiene. O sea, divides el costo en el número de metros cuadrados y esa cantidad, lo que costaría un metro cuadrado, te propones ahorrarlo en un plazo de entre seis meses y un año. Y entonces ella empezó con este reto, ahorró su primer metro cuadrado y después se dio cuenta que se podía encarrilar muy fácil. Entonces dijo, bueno, si puedo ahorrar un mes, un metro cuadrado en seis meses, o sea, a lo mejor puedo ahorrar dos en ese mismo periodo. Y así fue avanzando, 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 avanzando. Y prácticamente lo que ella pensaba que le iba a tardar 15 o 30 años, el próximo año ya va a ser 100% suyo. O sea, ya está casi pagado este que es el departamento que ella quería. Entonces, esa es una gran diferencia. Si tú quieres organizar tus finanzas, tienes que tener claro para qué quieres el dinero. Pero esto tiene un bonus o un gran beneficio si tú quieres ser un buen inversionista. La base de una buena estrategia de inversión también son tus metas. Porque si tú no sabes para qué quieres el dinero, pues probablemente tampoco vas a saber cuánto tiempo tienes para invertir. Entonces, lo primero que les recomiendo, esta es una tabla que viene en todas las agendas de Pequeño Cerdo Capitalista, en el libro, todo el tiempo se las estamos poniendo en redes. Porque si tú defines tus metas de una forma efectiva, o sea, en lugar de que sea así como, ay, algún día quiero juntar el suficiente dinero para abrir mi cuenta en una casa de bolsa o para comprar un ETF o para irme de viaje o lo que sea. Si tú tienes claro qué quieres, cuánto cuesta, cuándo lo quieres lograr y qué hábitos estás dispuesto a cambiar para lograrlos, o sea, dónde le vas a bajar a tus gastos o dónde puedes generar más, es mucho más fácil que llegues a tus objetivos y que te ordenes con tus finanzas, que te controles tus manitas gastalonas y que dejes de tirar el dinero por ahí y lo uses para lo que realmente te importa. Entonces, normalmente les recomendamos tener tres metas, porque luego cuando tienen 80 no hacen ni una. Y les recomendamos que la primera sea algo que puedan cumplir en el corto plazo, en tres meses como máximo, porque eso les va a dar como un buen punch, para seguir avanzando. Pero eso, ¿cómo lo traslado después a mis inversiones? Si yo sé qué quiero, entonces ya sé cuándo o hasta voy a usar ese dinero, que es el plazo, voy a tener muy claro ahora sí el siguiente elemento, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dependiendo de cuánto tiempo tengas para invertir, es el nivel de riesgo que puedes correr. Si tú estás invirtiendo y necesitas el dinero en tres meses, ¿te puedes meter algo con muchas variaciones, que hoy cae, mañana rebota y luego vuelve a caer? No, ¡qué susto! Pero en cambio si, híjole, es el dinero para tu retiro, y como ustedes son todos jóvenes y bellos, pues faltan décadas, si sube o baja hoy, ¿te afecta mucho? No, lo puedes correr un poquito más de riesgo, ¿no? Entonces por eso es primero meta, luego el plazo, que entre más corto es menos riesgo, y entre más largo más riesgo, y ya una vez que sabes el nivel de riesgo que puedes correr, buscas qué instrumentos te dan todas esas opciones, o cumplen con esos criterios, y cuál es el que te da más a ganar. Por eso la pregunta de, Sofía, ¿cuál es la mejor inversión? Siempre va acompañada de, ¿la mejor inversión para qué? No existe una que absolutamente te va a dar los mejores rendimientos siempre, o que es para todos los plazos. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer una estrategia de inversión, el orden correcto es meta, plazo, riesgo, y rendimiento. Por eso nos tenemos que rezar las metas. Así que, como en la escuelita, a ver, todos vamos a repetir. ¿Cuál es el orden para hacer una estrategia de inversión? Meta, plazo, riesgo, rendimiento. Y ahora como si sí fueran a invertir. Meta, plazo, riesgo, rendimiento. Ay, o sea, ya siento así como la vibra, el empuje inversionista en esta sala. Muy bien. Bueno, ahora el segundo problema, como lo resolvemos, no tengo ahorro, gasto, tengo mucho gasto hormiga, no sé en qué se me ve el dinero. Yo la verdad es que lo único que he visto que es una estrategia súper infalible para ahorrar, es hacer el famoso, quítame lo que me lo gasto. La gente dice, Sofía, es que no me sobra el dinero para ahorrar. Me queda mucho más al final de la quincena prácticamente, ¿no? Y esto tiene que ver con que lo dejamos al último, no es nuestra prioridad, pero en cambio, si en cuanto recibes tus ingresos, empiezas a ahorrar. Y es más, si puedes, programas que se vaya directo a una inversión, lo domicilias dentro de, hay ciertas plataformas que sí te permiten domiciliar, o sea, lo haces ya de forma automática, pues ya no vas a estar tú teniéndote que acordar y vas a ser mucho más constante. Y de hecho, tengo una historia del equipo Pequeño Cerdo Capitalista que prometí no decir quién es, pero que muestra cómo el quítame lo que me lo gasto sí funciona. Resulta que, pues, cuando esta persona entró a Pequeño Cerdo Capitalista, yo le estaba friegue y friegue con que abriera una inversión, con que empezara a ahorrar, con que no lo estuviera postergando y con que fuera una cantidad pequeñita, empezara. Bueno, esta persona escogió CETES Directo y abrió su cuenta, pero dice que no le funciona. De repente pasan los meses, unos cuantos meses, tenemos un taller en el Senado y regresamos y le contamos, ay, es que había un señor que qué bárbaro. El día uno le contamos de las inversiones y al día dos ya había abierto su cuenta en CETES. Y entonces ella le fue a decir a la otra chica que trabajaba con nosotros en ese momento, oye, pero yo abrí mi cuenta, pero ni supe qué moverle, no supe cómo hacerle, entonces quiero ver cómo hacerla funcionar. Y aparte ella, si toda la vida cuando yo le estaba friegue y friegue con que abriera sus inversiones, no, es que yo no puedo ahorrar, no me alcanza, lo que sea. Total, se mete a la cuenta y de repente había como 3,570 pesos. Y la otra, no puede ser, esta es la cuenta equivocada, no es la misma, no es la mía, yo no le he metido nada, ya estamos hasta elucubrando si había sido lavado de dinero. O sea, nosotros ya con las miles de teorías, pero la respuesta era muchísimo más sencilla. Si había dado de alta la cuenta, si había funcionado el mecanismo de domiciliación, si le estaban quitando esos, le estaban quitando 500 pesos quincenales. O sea, imagínense cómo está el asunto de cómo no nos damos cuenta en general, porque a cualquiera de ustedes les pasaría idéntico, me los conozco bien, que si les empezaron a quitar ese dinero, no se darían cuenta de que se lo llevaron. O sea, como que es muy fácil olvidarse de ese tipo de inversiones. Así que yo le dije, a ver, aquí tenemos dos cosas. La primera es que sí puedes ahorrar y la segunda es que sí no sabes en qué se te va el dinero. Pero la parte feliz de esta historia dijo, bueno, pues si ya me lo están quitando y no me di cuenta, lo voy a dejar. Y a los tres meses tenía sus vacaciones, entonces estuvo padrísimo, porque ese dinero que ni cuenta se estaba dando, que le estaban quitando, se convirtió en su viaje a Oaxaca. Y la verdad es que se fue a gustísimo, sin problemas de que después tuviera que venir a pagar las deudas de lo que ya se había comido, bebido, bailado, viajado, visitado. Y esa es una forma muy efectiva de llegar a nuestras metas. Ahora, algo que sí quiero que piensen es que cuando nosotros, o sea, hay mucha gente que dice, es que yo no quiero hacer presupuestos, no quiero ahorrar porque me siento limitado. Pero si tú no decides en qué se te va a ir el dinero, alguien o algo se lo va a llevar. Así que por eso es muy, muy importante que nosotros tengamos claro en qué gastamos, pero también que decidamos qué queremos hacer. Entonces, por esta razón, justo tendríamos que empezar a hacer presupuesto. Y en México la noticia es que casi nadie hace presupuesto. Solo 20% de las personas hacen presupuesto. Así honestos, honestos, los de la primera fila saben que les va a jalar las orejas después y no suben y no levantan la mano, pero honestos, honestos, ¿quién hace un presupuesto cada mes aquí? Oigan, este grupo, como el 30%, o sea, sí está, sí está bastante más avanzado que el país, ¿no? O a lo mejor son todo el 20% de acá está sentado acá. Pero la verdad es que la gran mayoría de las personas no hacemos un presupuesto. Y un presupuesto suena de flojera. Y la verdad yo les voy a confesar que cuando empecé a escribir el libro del pequeño cerdo capitalista, postergaba y postergaba y postergaba porque el capítulo de presupuesto me daba mucha flojera. Por eso empecé por el de las metas. Y también les recomiendo a ustedes que hagan eso. Primero metas y ya luego se les va a quitar la flojera del presupuesto. Pero si ustedes empiezan a llevar un registro de gastos, esto que no sé si lo escanan al principio o no, ahí hay un formatito, van a hacer una cosa que es lo que yo creo que es la gran chulada del presupuesto. Van ustedes a darle dirección al dinero. Van a poder definir con lo que ustedes tienen, cuánto quieren dedicar a sus metas, cuánto quieren dedicar a sus inversiones, qué es lo que realmente quieren que pase con su dinero. Si no, ¿quién va a decidir qué pasa con su dinero? Pues Amazon, Mercado Libre, Temu, Miniso, Uber. Y creo que ese no es el plan, ¿no? Ahora, el tercer punto, tengo deudas. Ese es el coco de la mayor parte de las personas. Y claro, si estás pensando en que todavía tus ingresos tienen que ir hacia otro lado, quizás pensar en el tema de inversiones es un poco complicado. Ahí si están en esa situación, yo lo que les recomiendo que hagan es esto. Primero, que hagan una auditoría. Esto quiere decir, aunque sé que los deudores, la mayoría, utilizan los estados de cuenta como para nivelar las mesas. Y digo, y ahorita como ya ni llegan digitales, con la aplicación de esos ojos que no ven, deuda que no crece. Ja, ja, ja. No, pero si nosotros realmente podemos ver cuáles son todas las deudas que tenemos, a quién le debemos, cuáles son las más caras, para ver por cuáles vamos a empezar, que ese sería el segundo paso, ya podemos tener más claro cuál es nuestro plan. El segundo punto es que encuentren la causa de su endeudamiento. Cuando alguien quiere salir de deudas, a mí siempre me dicen, oye Sofía, ¿cuál crédito me recomiendas para pagar mis deudas? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, vas a sacar otra deuda para tus deudas anteriores, pues no estás pagando tu deuda, solo le estás alargando, ¿no? Entonces, ese no es el paso número dos. El paso número dos es encontrar cuál fue la causa de tu endeudamiento. Si, obviamente, pues, hay mucha que, lo chistoso es que la causa principal no es la más obvia. ¿La más obvia cuál creen? Que todo el mundo piensa que es la causa de las deudas. Que no me alcanza o gastar de más. Pero la mayor causa, platicando con gente que se dedica justo al tema de reparación de deudas, el 70% de las deudas vienen de imprevistos, de que no teníamos dinero ahorrado para una enfermedad, un choque, algo que sucedió. Entonces, eso sería lo primero. ¿Cómo cubro mis imprevistos? O si estoy gastando de más, ¿cómo empiezo a controlar mis gastos? O una mexicanísima, ¿cómo dejo de prestar mi tarjeta o endeudarme por terceras personas? ¿No saben las historias de terror? O sea, una persona hasta un crédito hipotecario sacó a nombre de otra persona y la dejó con una deuda de cuatro millones. Por favor, no lo hagan ni aval, ni prestar la tarjeta, ni mételo tú a meses y luego te lo pago. Nada, cuernos. O sea, cada quien su crédito. Y obviamente de ahí tenemos que llegar al punto de aceptar que tenemos que pagar y o reducir nuestros gastos o buscar recursos para pagarlas. Si ya no es suficiente, por más que hagas, ahí sí buscar, si puedes negociar, si puedes hacer una reestructura, si puedes negociar, que te reduzcan tu adeudo, aunque eso pueda afectar tus finanzas en el futuro. Y hay dos pasos importantes que es ahorrar mientras sigues pagando. Ahí les diría que apliquen una regla del 90 a 10. O sea, si tienes 100 pesos, 90 se tienen que ir al pago de deudas y 10 los empiezas a ahorrar. Y si ya las estás empezando a ahorrar, ¿qué tienes que hacer con ellos? Exactamente. Y por último, pues obviamente cambiar tus hábitos para no volver a caer. Entonces, si es el pretexto, vamos a sacar ese pretexto. Bueno, oye, Sofía, pero es que si a mí lo que me preocupa es que tengo una emergencia y entonces, como tengo mi dinero invertido, con qué la voy a poder afrontar en finanzas, mucho se trata de hacer cajoncitos para las cosas que realmente queremos hacer. Y esta preocupación la tiene mucha gente. Justo acaba de salir la encuesta nacional de salud financiera del Inegi y preguntaban por las causas de estrés financiero o qué tanto les preocupaba a las personas ciertas cosas. Y el 45.4 por ciento decía que le preocupaba mucho el tener que gastar en imprevistos, casi a la mitad de la gente. Esto pues es porque no tienen el ahorros para imprevistos. El 25.2 por ciento medio que les preocupaba. El 17.5 muy poquito. Y los que vivían, no sé si en la inconsciencia o eran muy ahorradores, no sé cuál de las dos, eran el 11.9 por ciento. Y esto también tiene que ver con qué tan preparados estamos para las emergencias. Solamente el 52 por ciento de las personas que encuestaron tienen algún tipo de ahorro formal o informal, que si la tanda o si sí están en una inversión o en CETES o lo que sea. Pero cuando ya les preguntabas cuánto tenían de este 50 por ciento, la mayoría solamente tenían una quincena de ahorros. O sea, si mañana se acaba su fuente de ingresos, lo máximo que podían sobrevivir eran 15 días. Y ya le ibas bajando el porcentaje hasta que los que tenían el equivalente a lo que se requiere para un fondo de emergencias, que son tres a seis meses de tus gastos, en global eran sólo el 10.3 por ciento. Pero si lo dividimos por sexos, 12 por ciento de los hombres que se ahorraban y 8.6 por ciento de las mujeres. Entonces, efectivamente, el miedo no ande en burro. Estamos muy descubiertos del tema de las emergencias. Pero entonces, qué carambas es un fondo de emergencias que ya les dije que es muy importante para sus finanzas, pero también para ser mejores inversionistas. Este es un ahorro que es únicamente para imprevistos. No es para la deuda que ya sabes que tienes que pagar. No es porque se reunieron después de 15 años la banda de la secundaria. No es para nada de esas cosas. Y lo que es muy importante es son cosas que no tenías programado, no se cubren con seguros y tenerlo te puede salvar de dar tarjetazos, de tener que ir a pedir a tus parientes o tener que cancelar tus metas por un evento fortuito. Por ahí nos saluda Gerardo Aparicio. Ahí lo saludamos también. A Juan Manuel. Y bueno, ¿cuánto tendrías que tener en tu fondo de emergencias? Idealmente entre tres a seis meses. Pero antes de que les empiece a dar así como que el ataque cardíaco de eso es mucho dinero. Tengo que vivir a pan y agua para ahorrar el 50 por ciento de mis ingresos. No se preocupen, se llama fondo porque es algo que se va creando. Entonces la primera meta que todos se tendrían que poner es ok, voy a juntar un mes de mis ingresos para hacerle frente a las emergencias. Y cuánto tendría que ahorrar para llegar a ese punto? Más o menos el 8.3 por ciento de mis ingresos. Y que si tengo ingresos variables, Sofía, ¿qué hago? Pues cada vez que cae un cheque, separas el 8.3 por ciento. Y si los tienes fijos, pues está muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, algo interesante de esto es que tu fondo de emergencias puede ser tu primera inversión. Así como después puedes invertir para el retiro, para un viaje, para una certificación, el dinero que tú quieras poner en tu fondo de emergencias lo puedes poner en una inversión que tenga ciertas características, sea de corto plazo para que no tengas grandes movimientos, tengas liquidez, o sea, que puedas sacar el dinero de preferencia diaria, pero porque existen fondos de inversión con liquidez diaria, pero si no puede ser semanal, que eso que te da como un chance o máximo quincenal. Y así lo que sucede es, tienes el dinero disponible, pero el dinero no se lo come la inflación. Entonces, este punto, si ustedes no sabían para qué querían invertir, esta puede ser su primera meta, y entonces tienen la primera rebanadita o el primer escalón de su portafolio, y de ahí ya se pueden ir a cosas mucho más complicadas, pero teniendo la base de, yo voy a tener dinero para cualquier imprevisto, y si lo saco, no va a ser un drama, porque no está en algo que puede llegar a perder, si hay una crisis o si hay algún tema. Entonces, ¿por qué nos sirve el fondo de emergencias al invertir? Si nosotros ya tenemos un dinero para cualquier imprevisto, podemos, con el resto de nuestro dinero, hacer una verdadera estrategia y decir, ok, ¿para qué voy a usar cada parte de esta lana que tengo ahorrada? ¿Me puedo ir a cosas de más largo plazo? ¿Por qué no voy a necesitar tocar ese dinero? ¿Me puedo ir a cosas que tengan más riesgo? ¿Y que si de repente bajan y suben no me afecte mucho? ¿Por qué ese dinero no lo voy a usar en ese momento? Y al mismo tiempo, cuando empezamos a oír noticias que nos pueden inquietar, o que nos preocupan, o que si se cayó la bolsa, o que si ahora ya la cotización de no sé qué se fue al inframundo, pues ya tomas cualquier decisión con mucha más tranquilidad, porque sabes que para cualquier cosa, tú tienes un cierto dinero que puedes utilizar en caso de emergencia. Así que, esta base de, esta idea justamente de, pues si yo ya estoy invirtiendo, ya no necesito ahorrar, por eso a mí me brinca tanto, porque todas las otras áreas de tus finanzas, las tienes que seguir nutriendo, para que entonces, los planes que tenías con tus inversiones, no se vean interrumpidos. Ahora, no, ahorita, pues ya les dije muchas cosas que tienen que hacer, y entonces van a decir, uy no Sofía, pues miren, en un año y medio, que acabe con todo, vengo y ya voy a invertir. Pero evidentemente no se trata de eso, porque si escuchamos la frase del tiempo es dinero, tiene un significado clarísimo en inversiones, porque si tú empiezas a poner tu dinero a trabajar hoy, empiezas a ganar de inmediato, y entonces empieza a crecer. Si te esperas al próximo año, cuando ya regreses todo tu relajito financiero, y hagas mil cosas, pues entonces va a ser complicado. ¿Qué es la decisión salomónica que puedes tomar si todavía tienes un poquito de relajito financiero y quieres invertir? Pues empezar a hacerlo ahorita, pero justo con instrumentos de corto plazo, estamos hablando, por ejemplo, de CETES, de pagarés, bancarios, de fondos de inversión, que inviertan en instrumentos de deuda, porque esos no se van a mover mucho, y a partir de ahí, pues sigues haciendo los cambios con tus finanzas, y lo mismo, una parte se la puedes destinar a tu relajito, las cosas que tienes que arreglar con tu dinero, y otra parte a tus inversiones. Pero obviamente el chiste es que a la larga acabes también diversificando. Ahora, ¿quiénes se habían levantado la mano con que no tenían, con que les preocupaba el tema de entender las inversiones? Bueno, obviamente los invito a que vean la mayor cantidad posible de los episodios de Jueves de Bolsa, para que le entiendan cada vez más, y también si pueden que se echen un clavado al libro de inversiones de pequeño cerdo capitalista, pero si hay cosas súper súper básicas, que son conceptos que de pronto, nos los saltamos, y nos queremos ir ya, ay, tú ya dime en qué acciones voy a invertir, tú ya dime que si los múltiplos, o por ahí alguien me estaba contando que vino a su primer Jueves de Bolsa a derivados, y dije, ay, qué avanzado, qué valiente que su primer encuentro con las inversiones fue de derivados. Vamos a seguir estos pequeños principios, que les va a ayudar como a situarse, y si nosotros entendemos bien esto, ya a partir, podemos empezar con el tema de la estrategia de inversión. Entonces, bueno, primero vamos a entender una diferencia importante, y es si invertir es lo mismo que apostar. ¿Me pueden señalar hacia qué lado dice la palabra Las Vegas? Ok. ¿Inversiones y rendimientos están en la misma dirección? ¿Será lo mismo invertir que apostar? Bueno, vamos a ver algunas de las diferencias, ustedes me dicen si es invertir o apostar. Ay, ya nos saltamos la diapositiva, pero por ejemplo, si yo les digo, intuición, presentimiento, corazonada, ¿qué creen que es? ¿Invertir o apostar? Por algo se llama melate, ¿no? Si digo, sistema, metodología, seguimiento, invertir, ¿no? Si digo, voy a poner todo al rojo, que eso sería concentración, ¿de qué estoy hablando? Apostar. Si digo, no voy a poner todos los huevos en la misma canasta, ¿de qué estoy hablando? Invertir o diversificar, exactamente. Que ese es uno de los principios que tenemos que seguir, y que difiere mucho de la mentalidad de apostador. Si yo estoy pensando en, ¿quiero resultados ya? ¿Estoy invirtiendo o apostando? Apostando. Si digo, tengo un horizonte para que las cosas sucedan, ¿estoy invirtiendo o apostando? Invirtiendo, ¿no? Porque requiere un proceso. Y la frase más común de las apuestas es, ¿cuál? ¿La casa siempre? Pero con las inversiones, si ustedes realmente tienen un enfoque de inversión, pues los ganones van a ser ustedes. Entonces, lo primero que nos tenemos que quitar de la cabeza es que esto no son apuestas, que tenemos que tomar decisiones un poquito más centradas, tener un poco más de conocimiento, y sobre todo ser, pues más metódicos para elegir las cosas. El segundo punto es justamente el tema del riesgo. Cuando alguien tiene la mentalidad de apostador, normalmente siempre va a decir, ¿dónde gano más? No me importa, no me importa si es como suena demasiado bueno para ser verdad, no importa, tú dame tres de esas, o sea, me meto con tres mil pesos a ese negocio truculento que tienes con tu primo, no importa, aunque, pero si me vas a dar 30% mensual, venga, ¿no? Entonces, el riesgo y el rendimiento siempre van de la mano. El que les estaba hablando yo ya es más como riesgo estafa, pero en general, si tú quieres ganar más, pues obviamente vas a tener que correr un riesgo un poco más. ¿Cómo es el dicho popular? ¿El que no? Pues eso se aplica perfecto para las inversiones. Hay personas que me dicen, ay, Sofía, es que a mí me encantaría una inversión que me dé muy altos rendimientos en muy poco tiempo y que sea súper seguro. Y yo, sí, yo también creo en Santa Claus. Hay que escoger algunas de estas. Entonces, si yo quiero tener mucha seguridad en mis inversiones, que sé que no voy a perder un peso, que voy a estar 100% segura de cuál va a ser el resultado, ¿cómo van a ser mis ganancias? Más bajitas, ¿no? Pero si quiero ganancias más altas, pues tengo que correr un poco más de riesgo. Entonces, eso es como un principio muy básico de las inversiones. Puede haber anomalías en los mercados, como lo que está sucediendo ahorita, que de verdad, yo empecé a trabajar en finanzas personales, así ya estoy en 1900, pero en el 2006 empecé a escribir de finanzas personales, ya en un medio, y nunca había visto las tasas de interés que hay ahorita. O sea, lo que está pasando ahorita de que las inversiones más seguras están dando rendimientos arriba del 10%, 11%, y bueno, obviamente sociedades financieras populares, todo lo demás ni se diga, pero eso es más un tema comercial. Eso no lo había visto. Entonces, es muy raro que tengamos inversiones muy seguras con rendimientos muy altos. Eso es una anomalía, y no quiero ser como la guafiestas, pero no va a durar demasiado. Entonces, justamente por eso también tenemos que empezar a buscar qué otras opciones, además de lo más seguro, podemos tener. Ahora, el riesgo y el rendimiento siempre van de la manita, pero también entra un tercer factor, que es el tema del tiempo. Ese lo habíamos platicado un poco hacia adelante. Y eso tiene mucho que ver con cómo ustedes van a elegir sus inversiones a futuro. Si yo tengo muy poquito tiempo para invertir, si me voy a ir a mis vacaciones dentro de tres meses, ¿puedo poner ese dinero en algo muy volátil como criptos? O sea, si tú eres del tipo de personas que no te importa hotel de cinco estrellas o de mil porque vas a acampar, a lo mejor sí, pero si no, la verdad es que es un poco arriesgado porque sí puedes llegar al momento de la meta en el que no lo tengas. Entonces, si yo tengo muy poco tiempo, el nivel de riesgo que debo de correr es ¿cuál? Bajo. Y si faltan muchos, muchos años, ¿qué nivel de riesgo puedo correr? Más alto. Entonces, aquí es donde empieza a hacer sentido eso de meta, plazo, riesgo, rendimiento. Cuando yo tengo mi meta y es de un plazo corto, entonces, mi nivel de riesgo tiene que ser bajo. ¿Ok? Y mis ganancias, lo más seguro es que sean poquitas, pero bueno, mejor a tenerlo debajo del colchón. Pero en cambio, si tengo una meta muchos años, mi plazo es, es largo. Y entonces, mi nivel de riesgo, el que puedo correr es, alto, y pues, en teoría, tengo que ganar un poquito más. Ahora, ¿esto cómo se podría medio traducir a los activos? Aunque pueda haber como inversiones más o menos de riesgo, si estamos hablando de las cosas que tienen menos, menos riesgo, serían los instrumentos de deuda, los que en el momento en el que tú contratas, ya sabes cuál va a ser el rendimiento, y dentro de estos, los que son instrumentos de deuda del gobierno. Entonces, por ejemplo, CETES, también los pagares bancarios, y su nivel de riesgo es bajo, y normalmente lo que te pagaban, o sea, CETES antes de la pandemia estaba en 3%, ¿no? Entonces, por eso les decía que esto es una anomalía. De ahí, a lo mejor, con bienes raíces, si calculas lo que puedes ganar con rentas, y le sumas la plusvalía, o sea, más o menos, la renta de un inmueble es más o menos el 6%, 7% anual, y luego restan los gastos, pero si le sumas también lo que puedes ganar con, que suba el valor de la plusvalía, bueno, a lo mejor ganas más que CETES. Luego está, por ejemplo, las Afores, las acciones, como al final, lo que generan es dentro de las ganancias que genera un negocio. Eso es lo que empiezas a, tú de alguna forma te vuelves un socio, y recibes parte de sus utilidades, pues obviamente eso va a ser un poquito más que CETES y pagarés. Ya si de ahí dices, oye, pues voy a poner un negocio, y a lo mejor puedo triplicar mi dinero, sí, genial, va a tener más rendimientos, pero también si en un negocio te va fatal, pues también tiene más riesgo, ¿no? O sea, puedes acabar hasta endeudado, o sea, hasta en números negativos. Y por último pusimos por ahí las criptomonedas, que pues ya hemos visto que de pronto valen 30 mil dólares, y luego 60, y luego otra vez 15 mil, y luego así, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo el riesgo y el rendimiento funciona más o menos en la vida real. Ahora, este es un tema que sí les quiero hacer como principio de inversión, que por favor véanlo. Lo que es demasiado bueno para ser verdad, normalmente no es verdad. Cuando oímos muy grandes rendimientos de los que nadie ha escuchado, porque todos los demás han de ser tarugos y no se enteran, ¿no? De que hay una gran inversión. Pues realmente, si suena muy por encima de lo que puedes ganar en otros productos financieros, aguas. Ahí la primera pregunta sería, ¿de dónde vienen las ganancias que me vas a pagar? En algún momento, cuando se puso de moda la flor de la abundancia, alguien me la quiso vender a mí. O sea, me la vendían de muchas formas, que si es forma esotérica, que si forma de negocios, que si tenían una fórmula matemática, que no sé qué. Y mi pregunta era súper básica. Ok, pero, o sea, fuera de decirle a tu primo y a tu tío que te dieran dinero, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde se está generando más dinero con ese dinero? En ningún lado. Entonces, esa es una pregunta básica que siempre tenemos que tener con nuestras inversiones. ¿Qué está generando las ganancias que tú me vas a dar? Cuando tú le prestas dinero a una empresa en un instrumento de deuda, normalmente lo van a usar para un proyecto y entonces de ahí van a sacar sus intereses, de lo que te van a pagar. Entonces, ahí hay una cierta lógica de cómo estás generando los rendimientos. Pero si no existe como esa otra base, pues la verdad es que hay que tener cuidado. Y una recomendación, sobre todo, si lo van a hacer, si van a invertir en, yo prefiero que lo hagan a través de instituciones financieras reguladas, porque mínimo hay alguien con quien quejarse. O sea, si algo saliera mal, no es nada como de, ay, no hombre, me metí a una empresa buenísima. ¿Y dónde está? En las Islas Caimán. Ah, pues buena suerte reclamándoles, ¿no? Digo, a lo mejor te das un gran viaje de turismo para ir para allá, pero no creo que fuera de eso vaya, vaya a ser fácil, ¿no? O, ay, no, no, esta casa de cambios sí está regulado, o este exchange de criptos está regulado en Chipre, o está regulado en las Islas Man, o en no sé qué, uy, pues buena suerte, ¿no? Entonces, lo primero es que sí está regulado. ¿Y cómo puedo saber que está regulado? Lo puedo buscar en el padrón de entidades supervisadas de la Comisión Nacional Bancaria, o en el CIPRES de la CONCEF. Probablemente todavía les va a faltar muchas otras cosas que aprender, pero si mínimo empezamos nuestra estrategia de inversión, entendiendo el riesgo del rendimiento, entendiendo lo que pesa nuestras metas en la parte de las inversiones, y teniendo mucho ojo para que no nos vean la cara, ya estamos por encima de la mayoría de los ahorradores promedio. Entonces, espero que esto les sirva. Otra cosa que también quiero que entendamos, y de por qué no existe la inversión perfecta, sería increíble tener una inversión que siempre ganara dinero. Pues lamentablemente a las diferentes inversiones les afectan cosas distintas, y la economía no se mueve siempre igual. Yo sé que nosotros pensamos que siempre estamos en crisis, pero la verdad es que sí hay como movimientos. Hay momentos en los que la economía crece, digo, a veces muy poquito, pero crece, luego cae, luego a lo mejor se va al fondo y tiene una recesión, y después se recupera. Y las diferentes inversiones funcionan distinto en cada una de las etapas. Por ejemplo, si tú te preguntas por el oro, el oro es el activo del miedo, entonces, ¿cuándo creen ustedes? O sea, porque la gente lo asocia con seguridad, con que es algo tangible, con que es algo que te pueden cambiar en todo el mundo. Entonces, ¿cuándo creen ustedes de cómo se mueve la economía, que es cuando el oro sube más de valor? En las recesiones y en las crisis. De hecho, si nosotros volteamos a ver las últimas crisis, por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando Inglaterra anunció que se salía de la Unión Europea, el famoso Brexit, ¡pum! la onza de oro se fue para arriba. En la crisis global de 2008, que por el tema de las hipotecas Supreme, ¡pum! También el oro se fue para arriba. Pero en cuanto le empieza a ir bien a la economía, vuelve a bajar. Por eso estas ideas de viejito de compra oro porque el oro nunca pierde valor, o compra bienes raíces porque nunca pierden valor, no son reales. O sea, todos los activos suben y bajan. Las acciones funcionan al revés. Cuando las, bueno, obviamente hay de empresas a empresas, pero la mayoría de las empresas, ¿cuándo venden mal? ¿Cuando la economía está mal o cuando la economía está bien? Cuando la economía va creciendo, ¿no? A lo mejor hay algunos que no, los de los cubrebocas estaban bien felices con el tema del COVID, ¿no? Pero, en realidad, la mayoría de las empresas les va bien cuando va creciendo la economía. Entonces, las acciones muy probablemente suben cuando se está expandiendo, pero cuando empieza a haber cualquier ruido, cualquier tema, incluso dicen que los mercados se adelantan. Entonces, caen las acciones y si tú quisieras entrar, ¿cuándo deberías de comprar? ¿Cuándo está barato o caro? Barato, ¿no? Entonces, ahí es donde también la lógica empiezas a decir, si yo empiezo a entender que la economía se mueve, que tiene ciclos y que nada es para siempre, es mucho más fácil que tome mejores decisiones. Si les da susto diversificar, porque hay personas que dicen, bueno, Sofía, ok, ya me convenciste, voy a dar el primer paso, bocetes o un fondo de inversión de deuda o un pagaré, y luego se quedan 5, 7, 8, 9, 10 años toda la vida ahí. No es que me da mucho miedo, es que si me meto a acciones, ¿qué pasa? o es que qué tal que pierdo todo mi dinero, pues es que nadie te está diciendo que pongas todo tu dinero ahí. La recomendación es que si tú quieres empezar a ir a inversiones de más riesgo, poquito a poquito. Mi abuelo decía que el que con leche se quema hasta el yogur le sopla. Así que hay que empezar con un 5 o 10 por ciento y conforme del dinero que tengas disponible para invertir y ya conforme lo entiendas, pues te vas yendo a más cosas, más cosas, más cosas, porque si te quedas solo en deuda, pues no vas a funcionar. Y obviamente lo que les recomiendo mucho es que si van a empezar a invertir, empiezan a tomar nota de cómo toman sus decisiones, porque muchas veces como la economía cíclica se nos vuelven a presentar más oportunidades, más oportunidades, más oportunidades y volvemos a meter la pata idéntico. Y la verdad es que ahí no les estoy diciendo que sean ustedes. Entonces yo también lo he hecho. La primera vez que invertí en bolsa, en un fondo de acciones, esto ya tiene, híjole, ya no me acuerdo ni qué año, o sea, fue mucho antes de 2008, imagínense. Debería haber sido también como 2006 por ahí. Me meto en diciembre y en enero una crisis en China y baja 20%, ¿no? Mi inversión. Y yo, ¡ah! Susto. Obviamente, ¿qué creen que hice? Saqué todo con mi pérdida del 20%. Y luego, ¿qué creen que hice? Así, porque uno es masoquista. Vuelve, fui a ver en cuánto estaba cotizado en ese fondo en ese momento y me di cuenta que ya había ganado, ¿no? Entonces estaba yo con un coraje y dije, no me vuelve a pasar. Ah, 2008 y entonces ya la bolsa había subido. O sea, me acuerdo mucho de esos números porque en ese momento estaba invirtiendo. Yo me había ido, había sacado parte de mis ganancias cuando la bolsa estaba en 28 mil unidades y de repente hubo una crisis, la crisis global que se desató por las hipotecas basura. De repente truenan empresas, o sea, y aparte como que parecía que nos lo querían dar de regalo de la independencia. No me acuerdo si fue el 15 o el 16 de septiembre, pero truena Lemon Brothers y los mercados de 28. y tanto que yo me acordaba, 16 mil unidades. ¿Y qué creen que hice? Volví a sacar el dinero. Y después dije, bueno, no se puede ser tan tarugo. Y entonces me volví a meter, pero un poquito más corto. Y de hecho, cuando le dije a la persona que me estaba asesorando en inversiones, oye, quiero meter más. No, pero espérate. Estaba en 19 mil unidades en ese momento. No, pero espérate, está muy inestable. Le digo, sí, en el espérate, se me va a ir a 25 mil, 28 mil, 30 mil y ya no invertí. Entonces mételo y no me hables. Dime que yo no invertí en eso, que se me olvidó. Y ahí fue cuando realmente aprendí. Y entonces, ¿alguien se acuerda qué pasó en marzo de 2020? ¿Qué pasó en el mundo? La inversión. No, pero en marzo de 2020, ¿qué pasó en el mundo? La pandemia. Y la bolsa se volvió a caer. Pero ahí sí, la tercera es la vencida. ¿Compré o vendí? Muchas veces estas cosas solo te van a, solo las vas a aprender con la experiencia. O sea, a lo mejor te son menos lelos y con menos de tres crisis lo logran. Pero si quieren tomar un atajo, les recomiendo mucho que justo lo que les preparamos de la bitácora de inversión es la bajen. Porque si tú empiezas a notar cuándo entré, cuánto tenía, por qué tomé esta decisión de inversión, qué pasó en este año, qué noticias han sucedido y cómo me siento, es mucho más sencillo que la próxima vez que lo vuelvas a ver, tu cerebro te va a decir, corre, huye, vende todo, pero vas a decir, a ver, no, esto no es momento de vender, es momento de tener una oportunidad. Así que, si algo les puedo recomendar que yo hice bastante mal, es que aprendan de sus errores. Ahora, ¿cómo preparas tus finanzas para invertir? Nada más un repaso rapidísimo y ahorita ya, ahora sí, casi nos vamos. Primero tienes que definir claramente tus metas. La segunda cosa que vimos es que necesitas aplicar el quítame lo que me lo gasto, porque si no ahorras en cuanto recibes tus ingresos, el dinero nunca sobra. Hay que tener nuestras deudas bajo control, hay que tener un fondo de emergencias y también empezar a pensar en nuestra protección, si tenemos los suficientes seguros o no. Muy importante, aprender sobre términos, sobre el ciclo económico, sobre inversiones, sobre instrumentos, empezar a diversificar y aprender de tus errores. Si tú haces todo esto y vas preparando tus finanzas para invertir y todo el tiempo estás mejorando, lo más seguro es que los rendimientos que tengas sean mucho mejores. Mucha gente, cuando se imagina un inversionista, se imagina a alguien que a mí me cae en la punta del hígado. De hecho, ya escribió su libro y yo ni pagada iría a su presentación. Me parece una apología del delito. Es Jason Belfort, el lobo de Wall Street. Y mucha gente cree que el coche de un inversionista exitoso se puede ver así, o se debería de ver así. Que el tema para ser exitoso en las inversiones es ya poder gastar y ya ser un loquillo con el tema de tus finanzas. Pero, el coche del hombre que está en el número 6 de la lista de Forbes y que hizo su fortuna invirtiendo, en realidad es este. Es un Cadillac del 2014. Este hombre cambia de coche cada 8 años. Creo que a ustedes les dura menos el suyo que a él. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? De Warren Buffett. De Warren Buffett, exactamente. El oráculo de Omaha. Entonces, algo que tenemos que entender es que no porque seamos buenos inversionistas o porque hagamos una gran fortuna, entonces ya nos vamos a olvidar de cuidar las finanzas personales. Al revés, las personas que realmente tienen fortunas sí cuidan su dinero. Siempre nos fijamos como en la parte del gasto y confundimos mucho gastalones con ricos. Entonces, si ustedes realmente quieren llegar a la riqueza, no se trata del gran carrazo, de las grandes cosas, sino de empezar a ver cuáles son sus prioridades financieras y siempre estar optimizando sus finanzas. Los más grandes inversionistas siempre cuidan sus finanzas. Entonces, yo les quiero dejar una única tareita y es que piensen qué acción pueden tomar hoy para cuidar sus finanzas y que sus finanzas les ayuden a ser mucho mejores inversionistas. Porque eso los va a acercar mucho más rápido a sus metas. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy y espero que se apliquen. Aplausos. 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 Aplausos.